A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Amigas, amigos, aquí estamos nuevamente para conversar de nuestra sexualidad. Un tema que debería ser lindo, luminoso, se ha vuelto oscuro, un tabú, incluso dentro de algunas parejas. Vean, por ejemplo, lo que les pasa a estos dos. ¡Tarán! ¡Oh, lindo! Apaga la luz, Pachulo. ¿Otra vez? ¿Y por qué tenemos que apagar la luz, Martina? Porque me da vergüenza. ¡Ay, pero qué vergüenza, ni qué carnero degollado! Al menos prenderé la lamparita de noche, ya va. Así, así, a media luz. No, 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 Pachulo. Ni media luz, ni un cuarto de luz. Pero, es que yo quiero verte desnudita, Martina, como tu mamá te trajo al mundo. No, Pachulo. Mejor a oscuras. Pero dime, Martina. Ajá. Si ya te conozco por dentro, ¿por qué no puedo conocerte por fuera, mi amor? Hacer el amor a oscuras. A oscuras para que tu pareja no te vea. Y digo yo, ¿por qué? ¿Alguien me lo puede explicar? Veamos si tengo suerte. ¿Aló? Yo se lo explico, doctora. A ver, cuéntame. Lo que pasa es que muchas mujeres tienen vergüenza de su cuerpo porque están gordas o están flacas o porque tienen los senos muy grandes o muy pequeños. ¿Usted comprende? Claro que comprendo. Y esas mujeres, pues, no logran desinhibirse, soltarse la cama porque no están conformes con su cuerpo. Pero dime, ¿tú estás conforme? Yo sí, doctora. Pero, pero a ver, si tuvieras que cambiarle algo a tu cuerpo, ¿qué le cambiarías? Ay, no sé, doctora. Tal vez un poco menos de cintura. Pero yo estoy feliz tal como soy. Ay, entonces te felicito. Y le cuento que mi compañero y yo hacemos el amor con todas las luces prendidas. Sí, señor. Ay, qué bueno, mi amiga. Excelente. ¿Tengo otra llamada? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Pues verá, doctora. Sobre su pregunta, yo quisiera cambiarme todo. Todo, todito. Pero, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que cambiarte todo? Sí, nacer de nuevo. A mí no me gustan mis caderas, ni mis senos, ni mis nalgas, ni mi nada. Ay, muchacha. Yo veo esas modelos rubias, lindas y que salen en las revistas. Ay. Esas modelos, sí. Esas muñequitas de pasarela que nos acomplejan y nos hacen creer que ellas son las bonitas y nosotras las feas. Eso, eso, doctora, sí. Pero como ya dice el sabio refrán, la suerte de las feas, las bonitas la desean. Espera un segundo, ¿ah? ¿Aló? ¿Aló, doctora Mirellas? No, no, no. Mirellas, no. Ay, perdón. Pero es lo mismo. Cuéntame. Pues le cuento que yo a mi gordita no la cambio por nada del mundo, doctor. Qué bueno. Gordita y morena. ¿Por qué esas anoréxicas, rubias, oxigenadas? Ay, no, doctor. Las mujeres latinas son las más lindas del mundo. ¿Verdad, doctora? Ay, bueno, yo creo que hay linduras en todas partes. Porque para gustos y colores, se han hecho las flores, como dicen. Más llamadas. Más llamadas. ¡Aló! Sí, doctora. Yo quiero contarle a usted y a todas las mujeres que me están oyendo ahora un secretito que me ha dado resultado. Pero cuéntame, ¿cuál será tu secretito? Cuéntame. Pues verá, doctora. Yo tengo en mi casa un espejo grande, grandísimo, de cuerpo entero. Ajá. Y todos los días, cuando acabo de ducharme, yo me pongo desnuda frente a mi espejo. Ay, y seguro dices aquello de espejito, espejito. Pues sí, doctora. Yo me miro y me digo, soy linda. Me miro por todos los rincones de mi cuerpo y me gusto. Qué bueno lo que me dices. Me miro de arriba abajo y de abajo arriba y disfruto de mi cuerpo. ¡Claro! Es que si tú no te gustas a ti misma, ¿a quién le vas a gustar? Lindo tu secretito, amiga. Ojalá que todas lo practicáramos. Sí, doctora. Porque cuando aceptamos nuestro cuerpo, podemos disfrutar mejor de la vida y de la sexualidad. Sí, y podemos dejar la luz encendida cuando hacemos el amor. ¡Claro! Tú lo has dicho. Así que ya saben, las vergonzosas que nos están escuchando, mírense al espejo. Ah, y nada de apagar la luz. ¡Hasta la próxima! Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados.